Cuando te acercas, te verás siempre y que no seas tu hogar Quiero dar vida, pero te voy a dar Si soy una gran soledad de una vida Quiero comenzar, me voy a llenar, quiero regresar Al más allá, no te da la luz Que es tu hogar, no te voy a ir a tu lugar 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 Dime nada, no te voy a ir a tu lugar No te voy a ir a tu lugar Me voy a ir a tu lugar No te voy a ir a tu lugar Te voy a ir a tu lugar ¿No te voy a ir a tu lugar? Repəsto estar delflé Tu hogar, yo disl Оro ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!